En el corazón del fútbol europeo, donde los astros del deporte se reúnen para celebrar las grandes hazañas del año, Erling Haaland brilló con luz propia en el sorteo de la UEFA Champions League. Su destreza y habilidad le han otorgado el reconocimiento de mejor jugador del año por la UEFA. El premio llega como culminación de una temporada espectacular en la que Haaland, enfundado en la camiseta del Manchester City, ha demostrado que el talento no tiene límites ni fronteras. Su traspaso desde el Borussia Dortmund en el verano de 2022 dejó muchas expectativas en el aire, pero el joven noruego demostró que estaba listo para un nuevo desafío. Sus números no mienten. Con 52 goles en 53 apariciones y 9 asistencias a su nombre, Haaland ha registrado su temporada más prolífica. Atrás quedaron los días en que los escépticos dudaban de su capacidad para adaptarse al estilo de juego de la Premier League. Más allá de sus logros individuales, lo que ha hecho de Haaland un ícono del deporte es su compromiso con el equipo. Bajo la dirección de Pep Guardiola, el Manchester City logró una hazaña histórica al ganar la Premier League, la UEFA Champions League y la FA Cup, un triplete que quedará grabado en los anales del fútbol. Recientemente, Haaland también fue premiado como jugador del año por la PFA. En sus propias palabras, es un honor recibir estos reconocimientos, pero lo verdaderamente especial es lo que logramos como equipo. Haaland, a pesar de su juventud, ha demostrado una madurez y sabiduría encomiables. Si bien los premios y reconocimientos individuales son motivadores, el delantero noruego mantiene sus ojos en el premio colectivo, el éxito de su equipo. No hay dudas de que el futuro de Haaland promete más logros y éxitos. Con un talento innato para el gol y una dedicación inquebrantable, Erling Haaland es el nombre que, sin duda, seguirá resonando en los estadios de todo el mundo en los próximos años. La escena del fútbol europeo ha tenido varios nombres emblemáticos a lo largo de las décadas. De Pelé a Maradona, de Ronaldo a Messi, cada generación ha tenido su ícono. En esta era, el nombre que resuena con un eco poderoso es Erling Haaland. Sus comienzos en el fútbol profesional, particularmente en el Borussia Dortmund, ya presagiaban que estábamos ante una promesa excepcional. Pero lo que Haaland ha conseguido en un corto periodo de tiempo es asombroso, incluso para los estándares de las superestrellas del fútbol. No solo sus goles, que son una maravilla por sí mismos, sino su actitud dentro y fuera del campo lo definen. A pesar de su estatura y físico imponente, Haaland es conocido por su humildad y ética de trabajo. Se dice que es el primero en llegar a los entrenamientos y el último en irse, una prueba de su compromiso y dedicación.